¿Qué haces por aquí, amiguito? Esta no es zona de juegos Por favor, vete ahora ya Retúnate, eres ¿Qué? Tanto te hace llamar Ya no tengo ninguna duda Solo quiero algo de rap No sé, es un cobarde Me dice, está bien, pues Debe ser esto Así que será Sencillo, será Como break, no voy a perder Contra una edad No, mejor vete a vivir Puede ser seco, honesto Sé que parezco y no pienso Pero la verdad Rápido mucho mejor que el que Este encuentro entre el enemigo No ganarás, te falta más Vas a llorar, te lo aseguro Solo así, yo ganaré Con lo que sea, no serás Que salga de ti Tiempo no vale para jugar Debo volver a mi trabajo En algo que me estás calzando ¿Qué haces por aquí, amiguito? Esta no es zona de juegos Por favor, vete ahora ya Repugnante, eres El fagmón te hace llamar Te lo tengo ninguna duda Solo quiero algo de rap No sé, es un cobarde ¿En serio eres tú? El de ese funk No puedo creerlo Enano, estás en que venceré Porque mejor no te marchas una vez No puedo creerlo, eres tonto Yo voy desbordando el flow No me falta más Solo para vencer a un cabez Tengo como así, ni un balón Pero está bien, pues te venceré Esto sí, ¿qué será? Sencillo será como un break No voy a perder contra un edad No, mejor vete a vivir No puede ser seco, honesto Sé que parezco y no pienso Pero la verdad Rápido mucho mejor que aquel Que se encuentran frente de mí ¿Qué haces por aquí, amiguito? Esta no es zona de juegos Por favor, vete ahora ya Repugnante eres El fagmón te hace llamar Te lo tengo ninguna duda Solo quiero algo de rap No sé, es un cobarde